Como se le mueve la cara No, pero está mucho mejor que Warzone A huevo No más que no vale ver ¿Nunca jugaste PUBG o qué tú, Zuculeto? En el celular, güey Pues es lo mismo, güey Bueno En el celular hay más Sí, es lo mismo lo que estoy viendo ahorita No más que en el celular yo lo siento más Más lento No, sí está diferente Sí está diferente, ¿verdad? Pues güey, güey, óyeme En la vida real, güey ¿Cómo te mueves, güey? No te mueves como pinche Call of Duty No hay nadie, venimos solos, güey Y ahí no eres rápido Es lento Si le pega más el realismo a este, güey O sea, no tanto, pero... ¿Qué Warzone, güey? Sí, güey, no mames, güey Realismo Fortnite, güey, déjense de peñecar Warzone, Warzone, lo mames Lo que pasa, güey ¿Tú bien? ¿Está muy lento? No, lo que pasa es que PUBG, güey Tiene... Está muy grande el mapa, güey Y te aburres Por eso tienes que agarrar un carro y andar... No mames, esa rama Dando la vuelta ¿No hay, pato? ¡Oh, mira lo que llevo, güey! Mira, lustral, esto es nuevo ¿Qué, bro? Una bolsa de morta Te puedes cagar en DC, güey ¿Y esta madre, qué, güey? Mira, ahí están más nuevas, güey La verga Simón ¿Está realístico en este juego? Acabas No mames Pinche Chica, güey, estás pixelado También de... De Nintendo, la verga Aquí echa el eco, güey, nivel... Lo malo que no vale verga, Nintendo Aquí sí, güey, sí vale verga Más Pokémon Ah, está chido, ¿no? Nintendo Sí, güey Sí Este pinche, pinche de cacaroto Ningún pinche de juego Lembona, güey Ya ves, ya ves Eh, oigan ¿Alguien ha visto a Tani? ¿No te gusta DC? ¿No te gusta Vigor? Ya no nos escuché ¿Qué pedo? ¿Nos mutearon, no? Yo creo Sí, se mataron en serio Pat Pat ¿Tani, Diego, güey? No mames Patalo, está puro piso de juego gratuito Me salía más barato el piso, dice Hoy los, hoy los esos, güey Pero si hay una madre que es un globo, güey Pensé que era eso Pasa, haz de cuenta que no es globo Sino que pasa un avión, güey Y te jala, güey, te lleva a otro lugar Uh-huh Chaleco Uy, está con madre la... La UMP, ¿no? A ver, déjame tomando la foto del Google No mames ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Pato ¿Pato? ¿Pato? A ver, al atrás Como le daría el Charple Equipamiento EMT Esa mamada que será, güey Ahí, sí, güey A ver, a ver Este conjunto de equipo Hay nuevas cosas, ¿no? Un chibotiquín súper cabronzote, sí, güey En español es equipo médico-técnico ¡Ja, ja, ja! Y tú mira, güey Ay, mira Mira de qué, güey Te llevo una, si quieres, del 4 Sí, sí, cualquier midi ya está buena De punto rojo La de 4, la de 4 está buena Hay del 3 aquí también, güey La K2 es buena, lustra ¿La K2 es una escopeta? No, no, K2 Ah, K2 Ah, esa es nueva, no la conozco, güey De hecho, me la puse para ver qué show Ahí no Ahí sí ven la MK17, güey Vamos a ver si Bueno, es Qué bien chingona Ay, ahí es mi día, güey ¿Qué es la mira, güey, de esa? Por 4, güey, güey ¿Ya la tienes, güey, para retirarla? Sí, ya tengo, ya tengo Ok A la madre Tiene chingos de suma esta mierda Vámonos, güey, porque va a venir la tormenta, eh Sí Los iban a caer en terminal para ir a no sé dónde, güey No fueron Una marrita bien lejos de la verde Vámonos No sé, pues ya se va a hacer raro que ya nos están hablando El Diego ni Tania, güey Aquí estoy Se pierde Ah Eh, güey, tenemos que pasar por el puente, ah Y, güey, siempre hay racita en los puentes, güey Ojalá que haya una lanchita por ahí, güey Mira, que hay un carro, que hay un carro, güey Pero Pero el pedo es que hay gente, ¿no? En el pinche puente, ¿no? A ver, déjame Y ese es el pinche de volver al futuro, güey Nomás caben dos aquí, creo Ah, no mames ¿Es un DeLorean o qué? Sí, güey Creo que nomás caben dos, güey A ver, súbense ¿Sí, güey? Sí, sí, sí ¿Qué? Ah, no, sí, sí, sí Ah, nomás se hace el asiento para adelante Vente Vente, pato Sobre, pato, sobre, súbete Ey Ey Sí Eh, güey, si me hace que en el puente va a haber gente, güey No se va nadie, no se va nadie, güey Vamos ¿Seguro? Seguro Bueno, esperemos Je, pato Ando correteando la moto, güey Súbete, güey, súbete Ya, ya, ya la agarré Esta está más perra Es un otro cinto, güey Ah, cabrón, ¿no, cabrón? Ibas a robar en ojete, ¿no? Bueno, en esa ciudad, güey Voy detrás de pato Ah, cabrón Te ibas Pinche moto, güey, se veía bien Errero, güey Sí Aquí va a cerrar, ¿no, güey? Pues no Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vamos aquí Alá, ver No puedes disparar Mientras vas en la moto No, no creo No ¿Dónde cerrará, güey? En el barco, güey Ah, no, a ver Vigio, a su línea casi se le acabó No, mames Es que se despeñaron, güey A ver Ah, ¿tú lo estás viendo, Diego? Ah, no, güey Se me dice que va a cerrar allá en Army, ¿no? En la base En Army, ¿verdad? ¿Vamos para allá o qué? Yo digo que para allá va a cerrar, güey ¿O vamos a esperar, o no? Yo digo que también, ¿eh? ¿Nos esperamos, va? Simón, Simón Esta está con madre ¿Dónde está la moto? Ah Y nomás tengo 90 balas de esta arma, güey Déjame ver si hay balitas aquí Déjame echarle gasolina a mi carro, güey Se desacaba la gasolina, güey Sí ¿Cómo sacan la pichada? Ay, ay, ya vi A ver, yo también quiero gas ¿Cómo le echas gasolina a tú, Lustrade? Ay, güey Ah, no sé, bro Nunca le he puesto, güey Como en DC Déjame ver, ya lo tiré, la verdad Quién sabe cómo, güey A ver, ahorita he ido Verga, ese güey es un payaso Ya lo tiré, güey, no sé ¿Ya no se puede levantar o qué? Hola, pendejo Ay, cabrón No, se prendió No, güey, me voy a morir, pendejo A la verga Tu moto, Lupe No, güey Eh, güey, se prende esa madre, güey La moto, la moto, vámonos No, no, no te ven los carros también A ver, súbete Ah, no sé, un poquito de lumbrecita Ya se va a cerrar Hyundai, se llaman, ¿ya viste, güey? Se llama Hyundai Sí, güey, es un Hyundai No mames Qué pedo, güey, que van aplastrando los pies No mames Llévame Charly porque me quedé sin gas Sí Ah, no mames, Charly, tú también, güey Vámonos, patú Ya, güey, güey Inche, pato, me quería robar la moto Ah, tú ni gasolina, pato Ah, güey, gasolina Ah, güey, pero eso me quería Ponte un refresco, Lupe, para que te suba la sangre, güey Ah, a verga Se le está subiendo el azúcar al moro No puedes ver en primera persona aquí Oh, sí, güey, no mames Hay que bajarnos, güey, aquí ¿Cuántos quedan? Ya con eso dice pato que para qué se compra de ahí, sí, güey, si es igual A mí no No mames Aquí hay un sniper arriba, si quieren Yo traigo un car, pero no sé si sea bueno Sí, güey, como el de Warzone Yo traigo arma chidita, eh Si me voy a quedar No, hombre, aquí este techo está muy culero, ¿ustedes no? ¿Te pueden dar de aquí arriba? No digo la montaña, no te da, hombre Es que ahora aquí, ¿viste? Son unas pinches cosillas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué le estás haciendo a Pati Chapoy? Llego Pedretto sola Tienen las armas en automática, ya no se las voy a olvidar Sí Ah, es que las tenían en semi-automática Ve, viene el logro Nada más por ahí, ¿o qué? Mira, pato, mira, ¿cómo el equipo se mira, güey? ¿Qué? Pato, ¿cómo el equipo la mira esa? Mira, yo me voy con el sniper ahí arriba de la montaña, a ver qué veo Mira cómo se lo matan al pato, güey No, no se separen, güey Vamos, vamos, Pati y yo somos trajad, güey Como en Warzone Yo me aburrí, güey, yo soy, yo vengo del Warzone Sí, somos, somos del Warzone No traes nada Ayer los estudios compren la pinche caja en cinco partidas una vez Ok, esta está buena No mames, es que hubiéramos agarrado Una cercaja, pata No mames, nos hubiéramos hecho cagadas Todos haciendo pata Fantasmita, wey Yo juego menos que usted, wey Mate más, wey No mames, no es cierto, chery ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde se van a ir? Les vale ver, wey Vente, lustra, lustra ¿Dónde estás? Ahí voy Estoy con Bisoño ¿Y quién más has visto, wey? ¿A Daniel Bisoño? A Pedro Sola, viste, dices Al Capi Está, este Una vez le caí a su casa, wey Le dan el Bisoño a pistear, wey Y este Es un pericote, wey Oye, pero, pero, pero Es Jotillo ese, wey, ¿no? Sí, Simón, sí, wey Putísimo No mames Y tiene una hija, wey ¿Te lo cogiste o no, wey? Sí Me cogió Me cogió No sabía perico Yo quería perico no sabes cómo cambiar la retícula como que cambiarla la forma de la retícula antes se podía agua no mucha gente donde aquí va a cerrar aguante ya para ganar para ganar la huelga ganar la derecha noreste de arriba de arriba te dieron a ti 195 creo o la verdad 195 25 hay un unelado y 150 pato aguas 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 tumbe uno tumbe un poquito ahora a la la mierda y lo está reviviendo y acá conmigo conmigo el 160 160 nos están rodeando de lejos de lejos si bien ahí vienen por mí voy a revivir a lupe aquí está conmigo ahí están afuera afuera atrás de mí aquí en 200 en 200 esto el equipo anda atrás de la piedra el vato pero me pregunto y tombe a uno y lo revivieron ahora tengo gente aquí luego lo bien cerca en donde todo me voy a meter me voy a meter ahí anda en la piedra el vato me mete está el lujero me mete está el lujero agárramelo tu vente vente pa acá está en la piedra de juego viene oh lo revivio lo revivio lo revivio yo lo revivio lo revivio a la verga ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen cúrense 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 porque estoy reviviendo a este vato pasó pasó por ahí por ahí pasaron dos se tumbaron otra vez creo que si yo no me terminaste de levantar tumbé otro tíralos los dos tíralos los dos uno por esta puerta va a entrar por aquí va a ver por esta puerta uno ya 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 y atrás de nosotros atrás de nosotros no atrás de nosotros como dejo de apuntar o que acá está conmigo acá está conmigo muertos 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 tumbé otro donde 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 afuera 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 uy atrás están aguas 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 no me dijeron morir los patongas si we lo había revivido pero lo tumbaron otra vez es que esto va las del 5 we pato 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 lutelo el término si yo tenía aquí hay muertos aquí hay muertos también con los tuyos bueno tenemos que movernos pero allá están los vatos vamos a ver nosotros por montaña no mames se puso chido eh si we se puso con madre no mames yo he visto el enfrentamiento bien lento we aquí nomás hasta el final hay gente va verga la puta zona eh no se puso espérate 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 muerto muerto eh we we lo tenias atrás lupe cual este we que maten no mames buena we como lo te dio we voy a reír de tener otro les quedan les quedan 3 contra ustedes ya está ya está ahí viene 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 muertos 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 de 6 años a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo buenérrima gracias pato oye o qué hola vean vean aquí ¿205 eres tú? no mames no mames no mames chicas